Preparación para la consagración a Jesús a través de María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu inmaculado corazón. Hoy quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y a hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos enseña sobre la importancia del silencio. Queridos hijos, en este tiempo no penséis solo en el reposo de vuestro cuerpo. Sino hijos míos, buscad también tiempo para el alma. Que el Espíritu Santo os hable en el silencio y permitidle que os convierta y os cambie. Yo estoy con vosotros e intercedo ante Dios por cada uno de vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 de julio de 2006. Hace años, estaba en casa con un amigo que tengo, lo que se llama un auténtico amigo, y estábamos en silencio. No recuerdo lo que hacíamos, ya que todavía no estábamos tan enganchados a los móviles como ahora. Seguramente debíamos estar leyendo o mirando alguna cosa por internet, cada uno a lo suyo. Y en seco, mi amigo salta y dice, solo los auténticos amigos pueden estar en silencio durante horas. Es un silencio cómodo. Qué contento que estoy. Esta frase, este comentario de mi amigo, me hizo reflexionar mucho. ¿Cuántas veces estamos incómodos con alguien cuando estamos en silencio y buscamos cualquier tema o excusa para entablar una conversación? ¿Cómo huimos del silencio? Solo los verdaderos amigos y la familia realmente querida puede estar en silencio. Es un silencio cómodo. Es un silencio que está lleno, lleno de amor, de amistad, de cariño, pero a la vez silencio, silencio, silencio. Esto es la oración. Así deberíamos vivir la oración. ¿Por qué? ¿Qué es la oración más que estar delante de Aquel que sabemos que nos ama, parafraseando a Santa Teresa de Jesús? Ya sabemos que hay muchos tipos de oración, pero toda oración se resume en la relación de amistad y amor con Cristo y su Madre, con ellos y los santos, los universales y los particulares. Y en una relación de amistad no hay vergüenza, todo lo contrario. ¿No es hermoso enfadarse con Dios por algo que nos ha pasado y no terminamos de entenderlo? ¿No es hermoso darnos cuenta como Él escucha paciente y amorosamente nuestras quejas, nuestros reproches, y se queda allí, esperando, a que nosotros nos demos cuenta de que lo único que quiere es abrazarnos? ¿No es una suerte tener un Dios que nos ha dado una Madre maravillosa, que siempre nos escucha, digamos lo que le digamos? La oración no es más que hablar con Él. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos nada que decirle o simplemente queremos estar solamente junto a Él? Pues que tenemos este silencio cómodo. Un silencio silencioso, pero lleno de amor, de cánticos de amor a Dios, a su Madre, a toda la Iglesia. Y la oración, es decir, esta relación de amor con Él, tiene que ser como el hilo rojo que atraviesa nuestras vidas, ya que este hilo rojo es Jesucristo. En la ducha, en un atasco, delante del sagrario, en cualquier momento y lugar, tenemos que estar siempre prontos a la oración. ¿O sólo lo amamos cuando estamos tristes, desesperados? No, simplemente lo amamos y nada más. Y cuando se ama a alguien, se ama siempre. Hagamos de nuestra vida una vida de oración. No una vida llena de oración, sino una vida de oración. Y terminemos siempre con esa hermosa expresión de la oración que el mismo Señor nos enseñó. Fiat voluntas tua. Que se haga tu voluntad. Ya que el único que sabe lo que nos hará realmente felices, el único que sabe lo que nos llenará totalmente, es el Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. Que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. Quiero caminar contigo, María. Tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video